Hola, que Dios te bendiga. Quiero saludarte a ti, misionero del Arquidiócesis de Cali, que respondes a tu llamado como bautizado. Y eres un misionero con espíritu, con fuerza, con el fuego de Dios en tu corazón, ese fuego que quema del amor y quieres compartirlo con los demás. Seguimos descifrando, desmadejando estas palabras claves para tener una Arquidiócesis de Cali misionera. No te olvides, no queremos simplemente una misión arquidiocesana de una semana y que después todo se recoja y quede como una buena experiencia. No, queremos una Arquidiócesis de Cali misionera que continuamente esté llevando el anuncio del Evangelio. Y la palabra que quiero compartirte en estos breves minutos es la Asamblea Pastoral. La Asamblea Pastoral es una estructura que en algunas parroquias ya está funcionando, la cual constituye la estructura fuerte de evangelización de una parroquia. La Asamblea Pastoral es la reunión de todos los laicos servidores de la parroquia que quieran comprometerse en el anuncio específico y claro de nuestro Señor Jesucristo siendo misioneros. ¿Quiénes participarían de esta Asamblea Pastoral Parroquial? El párroco, evidentemente. Las religiosas, los seminaristas, los diáconos permanentes o transitorios. Los laicos comprometidos como catequistas, delegados de la palabra, delegados de la liturgia, músicos, cantantes, las personas que sirven en la acogida, aquellos que tienen responsabilidades en la pastoral social, inclusive profesores y personas que tengan experiencia en acción pastoral en nuestra parroquia. Todos ellos, los acólitos, evidentemente, el grupo juvenil, el grupo de la tercera edad, todos aquellos que se consideren laicos responsables de la vida de la parroquia pertenecen a lo que se llama la Asamblea Pastoral Parroquial. Esta asamblea debe de tener una reunión parroquial dirigida y acompañada por el párroco como pastor y maestro, al menos una vez al mes. ¿Para qué? ¿Cuáles son los objetivos claves de esta Asamblea Pastoral Parroquial que debe estar en toda parroquia? El primer objetivo es ayudar al párroco, trabajando en equipo, a desarrollar, planear, ejecutar las acciones pastorales de la parroquia. La misión territorial debe ser un trabajo hecho por la Asamblea Pastoral. Por ejemplo, la preparación de la Navidad, la Semana Santa o cualquier actividad significativa de la parroquia, debe estar motivada, preparada y ejecutada por la Asamblea Pastoral. Construir el plan pastoral de la parroquia, las estrategias, las metas, los objetivos para una buena evangelización organizada en la parroquia, debe estar encargada la Asamblea Pastoral. Entonces, esta Asamblea se constituye en un grupo de bautizados que, asumiendo su responsabilidad como laicos, como profetas, anunciadores del Evangelio, toman en serio este compromiso y junto con el párroco, arman un gran equipo, un equipo fuerte y sólido para evangelizar, porque para evangelizar debemos ser organizados. Ya no lo haremos en pequeños grupos, los grupos no se acaban, no señor, siguen los grupos en la parroquia, pero ahora vamos a unir fuerzas con los que tienen comunidades de cine, ellos también entrarán, u otros sistemas de evangelización, todos juntos, empujando hacia el mismo lado. Esto es lo que nos sirve, para esto nos sirve la Asamblea Pastoral, para que todos empujemos para el mismo lado y no hagamos pequeñas cositas cada uno, sino que tengamos un plan, un objetivo, una estrategia, unas metas y todos vamos por el mismo camino, acompañados evidentemente y pastoreados por nuestro párroco. Entonces te invito a que pienses en esto, Asamblea Pastoral Parroquial. El grupo de laicos comprometidos de la parroquia que quieren evangelizar con espíritu, pero de forma organizada, como un solo cuerpo, como dice la carta a los romanos, la iglesia es como un cuerpo, donde todos somos importantes, donde tú eres importante y esta asamblea ayuda al párroco a la construcción, planeación y ejecución de las actividades y acciones pastorales de cada parroquia. Que el Señor te bendiga y la Virgen de los Remedios. Llevame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus cambios de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti.